Como parte de las actividades de las Cornadas Feministas de Literatura que organizó la Secretaría de Cultura del Estado, el pasado 25 de noviembre se entregó por segunda ocasión la presea Rebeca Torres Ortega. Este año, el reconocimiento se dedicó a la memoria y labor de la periodista y activista feminista Miriam Marroquín Stevenson. Miriam fue una socióloga y periodista que entrelazó su profesionalismo con un compromiso por diversas causas sociales, resaltando el feminismo y los derechos humanos. Su formación y su trabajo periodístico resonaba con el latir profundo de su corazón marcado por una lucha incansable. La presea la recibieron sus familiares, María Guadalupe Stevenson González y Manuel de Jesús Marroquín Ordoñez. Gracias a todos por este reconocimiento que le han hecho a los deberes, que se lo merece por la trayectoria de todo su trabajo que tuvo. Yo fui uno de los testigos que trabajó permanentemente en el gobierno, en dondequiera que la pusieran. Gracias nuevamente. Miriam Marroquín Stevenson se desempeñó como periodista y reportera en el Estado. Desde ahí escribió y levantó la voz por los derechos de las mujeres en Tlaxcala. Con información de Edith López, Corazid Noticias.